hola amigos de intervalo resumen etapa 7 giro italia 2021 etapa desarrollada hoy por el final en los sprinters un KLS intratable potente fuerte pasa al señor Gavirias y lo deja como decimos en el albur sentado que impresionante el poder demostrado hoy por KLS que hace un extraordinario sprint de segundo David Cianolli tercero Tim Meiler cuarto Mateo Moschelli quinto Andrea Pascualon clasificación de la general hasta el día de hoy el señor Atila Valer de primer lugar sin problemas el líder el día de hoy su equipo trabajó hizo el bien hecho el brete Renko Emempol segundo Egan Bernal tercero Alexander Blasov cuarto y Luis Verdeavec quinto así la general hoy en la camisa rosa en la clasificación de los puntos la situación se encuentra de la siguiente manera Kael Evans primer lugar Tim Meiler segundo Giacomo Misolo tercero Elia Viviane cuarto y David Cianolli de quinto lugar la camisa de la montaña señores Gino Mader primer lugar Joffrey Boger segundo lugar Vincenzo Albanez tercero Ryan Taramae cuarto Majet Morik quinto así la clasificación de la montaña clasificación de los jóvenes Atila Vlader primer segundo Renko Emempol segundo Egan Bernal tercero Alexander Blasov cuarto y Daniel Felipe Martínez quinto clasificación de los super equipos hasta hoy Barain Victors primer lugar segundo lugar Ineos Granadier tercero lugar Tim Bike Exchange cuarto lugar Trex Segafredo quinto el Unesis Quintet está ahí en el quinto lugar clasificación de los latinos hasta el día de hoy Egan Bernal primer lugar Daniel en perdón clasificación de los latinos hasta el día de hoy en la posición número 3 Egan Bernal en la posición 11 Daniel Martínez 25 Harold Tejea 33 Jonathan Caicedo y 35 Einer Rubio señores Gracias por estar en intervalo donde la pasión se vive de color rosa Gracias por estar en intervalo donde la pasión se vive de color rosa